buenas noches a todos así quedaron los nuevos precios de easy recordemos que easy había comunicado que a partir del día 1 de abril de 2024 iba a incrementar sus precios y todavía estamos en primero de abril ya casi estamos al 2 vamos a centrarnos ahorita en los precios del servicio de internet y telefonía que es un servicio doble play que incluye dos servicios estos son los precios vigentes aquí haciendo o más bien echando ayuda o echando mano de internet archivo vemos una captura de la página de easy del 28 de marzo de 2024 y así es como lucía también está seleccionado aquí doble play no incluimos easy combos el paquete más básico de easy subió de 480 pesos a 510 pesos es decir un incremento de 30 pesos la velocidad subió de 30 megas a 40 megas es decir un 33 por ciento de incremento con respecto a los 30 megas que son 9 punto algo casi 10 megas y ya cuando son 40 megas 10 megas ya sería nada más un 25 por ciento pero si subió considerablemente la velocidad vemos en el caso del de 50 megas subió a 60 megas de 510 pesos subió a 540 pesos igual 30 pesos la el costo promocional estaba en 389 y ahorita el costo promocional está en 369 ese bajo recordemos que el costo promocional únicamente es para clientes nuevos aquí lo malo de easy y de hecho he visto muchísimas quejas en redes sociales es que los beneficios solo son para atraer nuevos clientes ya que los tienen cautivos se olvidan de ellos nada más incrementos de precios constantes no dudo que haya clientes antiguos a los que si les hayan ofrecido alguna promoción cuando marcaron para cancelar el servicio porque esa estrategia la he visto que dicen que llaman cuando hay incremento de precios para decir que van a cancelar el servicio y así les ofrecen alguna promoción pero así en términos generales y si no suele manejar promociones para los clientes actuales únicamente para atraer nuevos clientes y como pueden ver la el precio promocional lo que les decía bajo de hecho ya se separó demasiado de 540 a 369 hay que tener en consideración que únicamente un precio promocional de los primeros tres meses el siguiente paquete de 580 pesos incrementó su precio a 610 pesos es decir igual 30 pesos su precio promocional subió 4 pesos de 435 a 439 que chistoso 4 pesos y ya los otros paquetes los de 200 500 y 1000 megas no sufrieron incrementos podemos ver aquí el de 200 megas de 700 pesos se conserva este es el antiguo lo pues el revés 700 pesos se conserva el de 500 megas de 900 pesos subió a 900 pesos digo está mal dicho decir eso obviamente no pudo haber subido de lo mismo de no pudo haber subido de una cifra a la misma cifra fue lo dije mal conservó su precio de 900 pesos fue más como para hacer énfasis en que y si sube los precios por eso lo mencioné el de 1350 pesos igual se conserva en 1350 pesos como pueden observar no hay incremento en estos paquetes lo que sí vemos es los precios promocionales se modificaron el de 200 megas de de 550 pesos el precio promocional bajó a 509 el de 500 megas de 850 pesos el precio promocional bajó a 659 pesos y si como que quiere genera traer clientes con esa estrategia y el de 1000 megas de 1300 pesos bajó a 809 pesos algo así súper atractivo contratar 1000 megas de servicio con easy por 809 pesos únicamente los tres primeros meses recordemos que estos tres paquetes únicamente están disponibles para ciertas zonas cuya tecnología lo permita todas las zonas donde dice tenga fibra óptica se pueden contratar y por ahí me han comentado en diversos vídeos sólo que no he verificado la información como tal que hay zonas en las que a través de una tecnología puede y si otorgar a través de cable coaxial estas velocidades que en principio nada más son para fibra óptica 200 500 y 1000 megas únicamente a detallar eso como pueden observar esto es únicamente bueno más bien esto es nuevamente iba a ser únicamente esto nuevamente un incremento de precios de easy con una estrategia un tanto diferente la estrategia que están abordando es incrementar los megas que se dan cuenta los paquetes grandes no hubo incremento de megas en los paquetes básicos y intermedios que son los que tienen la mayoría de clientes easy si hubo incrementos de velocidad este el de 100 megas subió un 25% es decir 25 megas entonces esa fue la estrategia que aplicó easy para no echarse a las personas encima si se las echó pero muchos están medianamente tranquilos de bueno me incremento el precio pero también me incremento la velocidad la otra estrategia que pudieron observar es en los precios promocionales al punto de un paquete ahorita este precio con este precio y si sería el tendría el paquete de mil megas más económico recordando que los contratos son a 12 meses y únicamente es un precio promocional durante los primeros tres meses a los clientes nuevos porque en sí el paquete se queda en mil 350 pesos y lo que sí yo considero es una mala estrategia esa que está implementando easy de constantemente estar incrementando los precios se supone que trajeron a un nuevo c o no sé cómo se pronuncia en inglés pero trajeron a alguien a dirigir ahí sí y supuestamente iba a realizar la empresa y un montón de situaciones y únicamente aplicó incremento de precios despidos masivos de personal y esto lo que ha hecho aquí en mi punto de vista muchas personas lo que no quieren es que esté subiendo el precio del servicio porque ahí sí la vende muy bonito ya 510 pesos pero ya son 40 megas con ya había hecho un vídeo hace tiempo creo que el año pasado que hice ya tenía el servicio de internet más caro de méxico con esto se reafirma 510 pesos 40 megas creo que ni siquiera total play déjenme revisar hay que me equivoqué me faltó una me faltó una l ahí está ni siquiera total play vamos a ver paquetes aquí está el doble play no total play sí ya casi alcanza total play si se dan cuenta 4 no ya lo rebasó estaba con los precios antiguos ya rebasó total play total play 499 al mes pero son 75 megas y si 510 al mes 40 megas ambos servicios doble play aquí recordemos que total play tiene una campaña de publicidad engañosa brutal profeco no ha hecho absolutamente nada por detener esto aunque es una práctica completamente ilegal pero maneja estos servicios como si fuera únicamente internet y es falso es un servicio doble play al igual que hice internet y telefonía hago esa aclaración para que no digan ah es que total play es solo internet y si es internet y telefonía eso no es correcto entonces retomando el tema y si ya con esto rebasó completamente el la línea de competencia ya sus precios están elevadísimos aquí total play 599 al mes 150 megas y y si o y e easy 610 pesos 125 megas y si ya está por las nubes sus precios yo no sé cómo van a hacerle para conservar clientes la verdad si fue una estrategia diferente el incremento de velocidad jugar con los precios promocionales pero como les decía no creo que las personas sea lo que quieran yo creo que muchas personas estarían contentas si si hubiera mantenido sus precios de hace tiempo al punto de decir tengo 20 megas de velocidad pero estoy pagando 350 pesos al mes lo que ahorita 40 megas de velocidad si es más velocidad pero 510 pesos al mes aquí yo una posible salvación que le vería y si es que lanzaran un paquete básico de 20 megas por ejemplo por unos 349 al mes a lo mejor esa sería como una posible salvación hace muchos años recuerdo que easy llegó a tener un paquete de 5 megas que pagabas así muy poquito y si desgraciadamente estaba manejando esta estrategia de preferible tener pocos clientes pero que me paguen mucho a la otra estrategia de no le gano tanto a los paquetes pero mantengo mis clientes fieles no quiere decir que easy se vaya a quedar sin clientes ya en este momento hay muchas personas que no tienen otra alternativa de servicio en su zona pero si easy sigue con esta tendencia de incrementar precios y sobre todo que la competencia no los incremente megacables si los acaba de incrementar total play creo que se ha estado conteniendo telmex ya de plano avisó que no los va a incrementar y al menos en las zonas donde telmex tiene competencia a través de fibra óptica con easy las personas van a preferir telmex con su paquete de 389 al mes que ahorita son 60 megas simétricos precisamente por el tema del precio vamos a ver que ocurre más adelante ya este video que en principio pensaba que iba a durar 5 minutos ya me extendí pero quise abordar muy a profundidad quiero agregar algo que dije erróneamente ya había terminado el video pero decidí agregar esto para que no se quede la información errónea y es que les dije que easy ya es más caro que total play si bien es cierto no era de la forma en que lo mencioné les comentaba que el paquete de easy de 40 megas ya cuesta 510 pesos al mes mientras que el de total play de 75 megas ya cuesta 499 pesos al mes es decir ya es más barato lo que se me olvidaba es que son precios con promoción pronto pago en el caso de total play el precio real de este paquete es de 499 pesos el promocional es de 549 pesos es el precio real no quita que easy sea más caro porque como les comentaba son 75 megas pero yo les había manejado este precio quería agregar eso para no dejar pasar el video con esa información parcialmente errónea y algo que debo agregar es que en total play en el servicio doble play no aparece en la publicidad del paquete de 50 megas en el de triple play si aparece aquí está que es televisión internet y telefonía triple play y doble play internet y telefonía a partir del 75 megas pero si existe el paquete es el de 50 megas con su precio pronto pago de 419 y su precio de lista de 469 aún así como pueden observar 469 469 perdón que luego abrevió las cifras no las digo correctamente 469 pesos 50 megas mientras que 510 pesos 40 megas entonces si es correcta esta información de que easy ya es más caro que total play en algunos paquetes pero no era correcto eso que les había mencionado en principio ya que había tomado como referencia los precios de la publicidad no es así Gracias por ver el video.